Música 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 El 30 de abril, ¿no? El 30 de abril que nos llevó, nos desayunamos con la noticia de que estábamos todos despedidos. La empresa hace más o menos dos meses que viene haciendo un vaciamiento. Nos viene derivando trabajos a otras, a otros talleres, otras gráficas. Nos paga el sueldo fraccionado, que no lo viene haciendo desde que esto que estamos los 280 despedidos. Lo viene haciendo desde antes, mostrándonos que nos fraccionan el sueldo, mostrándonos que nos están vaciando la planta. Música Música Nos llegó a todos el telegrama de despido y el cierre total de la planta. En ese momento arrancamos todos por mensaje, nos contactamos por WhatsApp, nos venimos todos acá a la planta. Yo tengo un hijo, le llegó el telegrama de despido de mi marido. Los dos trabajamos acá. No presentaron preventivo de crisis, no presentaron nada. Y nos echaron a todos, estamos todos en la calle. Música Música Para reclamar que queremos nuestros puestos de trabajo, porque no pedimos nada del otro mundo, solamente queremos trabajar. Música 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 Te digo para firmar el abrazo.